¿Qué tal amigos? El día de hoy veremos un famosísimo top 3 de los que ustedes están acostumbrados a ver en este canal. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el primer pana. Vamos a iniciar moviendo el balón hacia nuestro lado contrario, con la pierna fuerte, justamente con la parte interna. De la siguiente manera. Haciendo este movimiento y frenando el balón con la sola de nuestro pie. Una vez más, tenemos el balón de frente y lo movemos de esta forma. Una vez que estemos en esta posición, lo que tenemos que realizar es un pequeño salto hacia adelante, quedando de la siguiente manera. Vamos a realizar el salto. Una vez más, frenamos el balón y hacemos el salto. Una vez que hayamos hecho el salto hacia adelante, esto va a generar que el rival piense que vamos a ir en esta dirección. Pero, justamente cuando hagamos este movimiento, vamos a mover el balón un poco hacia atrás con el pie que lo tenemos controlando. Quedando así el balón un poco detrás de nosotros. Con esto vamos a tener la oportunidad de realizar un movimiento en dirección hacia nuestro oponente, generando un increíble pana. De la siguiente manera. Controlamos, hacemos el salto, balón un poco atrás y en dirección al rival. Para el segundo pana vamos a hacer lo siguiente. El primer paso sería hacer un pequeño triángulo. Esta jugada de triángulo es mejor conocido en el Football Street. Si aún no lo conoces, te lo voy a dejar. El link en la descripción para que lo puedas checar. Después de haber realizado el triángulo, lo siguiente es realizar una pequeña cinta bruscamente de la siguiente manera. Otra vez, más rápido. Ya que hayamos frenado el balón, el rival va a pensar que nos vamos a ir hacia nuestra posición fuerte, que es el lado derecho. Entonces, por ende va a abrir las piernas y ahí es el momento para aplicar el pana de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! El tercer pana es un movimiento bastante conocido por el famosísimo Sian Garnier. Lo realiza mucho en sus videos, que es mejor conocido este movimiento como el del soldado, ya que se para encima del balón y de forma sorpresiva te realiza un pana. Como primer paso, lo que tenemos que hacer es comenzar a perder el miedo para podernos subir en el balón. Lo que tenemos que hacer es, primero subir un pie y dar un pequeño salto y después intentar subir el otro. Pero, a la hora de subir los pies debemos de tenerlos como en esta posición. Tenerlos de esta manera. Veámoslo ya con el balón. Subimos primero un pie y después el otro. Una vez más. Primero un pie. Si se dan cuenta, no lo estoy poniendo totalmente en medio del balón. Sino un poquito a un costado para darle espacio a mi otro pie. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Como segundo paso, ya que hayamos perdido ese miedo para subirnos en el balón, al menos tenerlo controlado por unos 5, 7 u 8 segundos, vamos a hacer el siguiente movimiento. Vamos a desplazar con nuestro pie fuerte el balón. Digamos que estamos encima del balón. Lo que tenemos que hacer es desplazar nuestro pie fuerte hacia nuestro, en mi caso, lado derecho con el balón y de inmediato regresarlo en dirección hacia el oponente. Ya que en este momento el oponente habrá estirado el pie para quitarte el balón cuando estés encima de él. De esta manera. Vamos a subirnos. Y hacemos esto. ¡Suscríbete al canal! Amigos, yo sé que les gustó este increíble video y nos van a dar su gran like. No olviden compartirlo con todos los amigos en todas sus redes sociales. También comentar qué trucos nuevos quieren aprender de fútbol o de freestyle. También suscribirse al canal para que les lleguen nuestros videos los martes y los viernes. Y recuerden, yo soy El Vecino y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!